Hola, mi nombre es Hernán Vázquez, bienvenido a mi canal de YouTube, Gibson Projects. En este video te voy a estar demostrando cómo fue que hice esto. Y si tienes alguna duda, puedes comentar el video o compartirlo para que los demás aprendan también a realizar trabajo en Gibson Board. Y suscríbete al canal para que veas los siguientes trabajos que voy a estar realizando. Bien, estos son los materiales que se van a utilizar. Dos trats de 6 pulgadas, dos trats de 10 pulgadas, uno de 18 con cortes de 1 pulgada para hacerlo flexible. Dos alicates de presión, tornillos, taladro y cartabón. Templo y cartabón. Eso se van a utilizar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Luego hacemos un barreno al gypsum board y quedaría en este caso el sport light quedaría instalado aquí. Y recuerden antes de hacer todo esto dejar una conexión. Como esta que está aquí esta fue la que yo dejé para conectar los sport light. ¡Suscríbete.